Hablan de nosotros los millenials como si fuéramos extraterrestres. Esos seres que vinimos de no sé qué planeta y nos caracterizamos por ser nativos digitales, proambientales y realizar muchas cosas al mismo tiempo gracias a las nuevas tecnologías. Las personas mayores te quejan todo el tiempo porque no entienden lo que hacemos. Pero si somos súper dotados en un mundo lleno de aplicaciones y dispositivos digitales, yo quiero investigar qué tan pilos seríamos investigando cómo lo hacían nuestros abuelos, tíos o padres. Por eso mismo me vine a la feria del libro a averiguar qué tan ágiles somos los millenials a la hora de investigar. Pero sin Google ni Wikipedia. ¿Dónde y cuándo nació Miguel de Cervantes Avera? No, no, no lo encontré. Hijo de un modesto cirujano nació en Alcalá de Henares en 1547 Ah, sí, es que es el mismo Sí, sí, es el mismo Panamá, ¿me dijiste? La superficie del territorio es de 76906 kilómetros cuadrados Definitivamente esto de estar en los zapatos de los mayores no es nada fácil ¿Cómo hicieron? No tengo ni idea Lo cierto es que no está de más volver al mágico mundo de los libros de vez en cuando Sentir su olor, su peso, tocar sus hojas Pero sobre todo esforzarnos un poco para incentivar el ingenio y la creatividad Si te gustó este video no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales Esos seres que vinimos de no sé qué plan